Informan de inhabilitación por 10 años a exfuncionaria panista en algún cargo público. El jurídico del Ayuntamiento, Luis Méndez King, dijo que en pasadas semanas el Contralor le informó del resolutivo en torno al procedimiento iniciado contra la exdirectora de ASIS, Ahora PIM, Miriam Rodríguez Úñiga, a la cual se le asignaron 10 años de inhabilitación en los cuales no poda trabajar en algún puesto de gobierno. Ya dictó la Contraloría, me notificó hace como dos semanas la Contraloría una resolución administrativa en la cual inhabilitan a la señora por 10 años para que no pueda ejercer cargo alguno. El jurídico hizo mención de los elementos que se analizaron y tomaron en cuenta para tomar esta decisión, señalando que en su momento se le dio la oportunidad a la exfuncionaria de presentar las pruebas necesarias en su defensa. Sí, se le dio el derecho de audiencia, compareció, aportó algunas pruebas, algunas no son contundentes como para demostrar su inocencia, los cargos que se le estaban imputando en materia administrativa y pues se dictó la resolución por parte de la Contraloría Municipal. Es vía administrativa, la sanción que se le impuso a ella es la inhabilitación para el ejercicio público. Pues hay que recordar que ella era la directora general interina de las ACES, entonces prácticamente ella fue la que suscribió esos contratos y la que estuvo a cargo de la cuestión de Armamex. Dijo por último que ya notificada Miriam Zúñiga, habrá que esperar cuál será su respuesta, donde la continuidad del caso quedará en manos de la siguiente administración. Pues hay que ver si ella va a interponer algún recurso, si se va al amparo, no sé qué recurso va a interponer de defensa y obviamente pues también por la primordialidad del tiempo sería ya que la próxima administración son los que le den continuidad a esta situación, si ella quiere y se va a inconformar en relación a la resolución administrativa dictada. ¿Ella se ha enterado? Sí, ya fue notificada, ya tiene como dos semanas aproximadamente que se le notificó. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.